Para eso, hoy vamos a recibir a la quinceañera Mariana Nascuárez Fernández, todos con fuerte nuestro aplauso, por favor. Muchos felicitados, Mariana Nascuárez Fernández. Mariana Nascuárez Fernández Mariana Nascuárez Fernández Vamos a invitar para que puedan bailar un vals junto a su querida madre, Carmen Fernández. Esa canción de por ser solo, no restas más. ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Fuerte los aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas felicidades, también para la marina de Los Ángeles, que tenemos que ser presentes. Eso, con el recuerdo. ¿Vos te salen? ¡Un aplauso a ver! Eso sí. Si se escucha, un aplauso a ver. Eso, felicidades, felicidades, también para la marina de Los Ángeles. Ahí tenemos, ¿sí? Muchas felicidades, ahí. Alguante de Quinceañera, ahora. Mariana, sí. Eso sí. Los recibos, los abrazitos, así, también tenemos. ¿Dónde está la fotito de aquí para ese cuerpo? ¿Tenemos, sí? Vamos a ver con el equipo, ¿ok? ¡Ajá! ¡Ya! ¡Sí! ¿Dónde será? 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 No sé qué voy a hacer, y la boca brinda, no supieren necesitar, hasta que las calles se me digan como acusere. Hasta que las calles se me digan como acusere. Y los ojos son la clara, la clara, la clara, la clara, la clara, la clara. Y los ojos son la clara, la clara, la clara, la clara, la clara, la clara. Y los ojos son la clara, la clara, la clara, la clara, la clara, la clara. Y los ojos son la clara, la clara, la clara, la clara. A mí, con la verdad, me levantaba así, no me sentía el servicio, eso, felicidades a nuestro servicio por ahí. Gracias, felicidades, gracias a nuestro servicio también, muchas felicidades para el aflamante quinceanera. Gracias a nuestro servicio, muchas felicidades. Seguimos con la que para, previsas y. Fuerte, fuerte unos aplausos, a ver, eso sí, tenemos el aplastito y el beso. Seguramente, vamos a tener la presencia de la madrina de sorpresa. Señora Sonoya Romani y señor, señor Fernández. Fuerte los aplausos, por favor, para el parido de sorpresa. La solicitación de nuestro servicio en este acontecimiento especial a los 15 años de su querida hija Mariana Pastor Fernández. Seguimos con su querida, para que puedan acompañar a las grandes historias con un aire en esta noche. Los modos son nuestro primer día que vivieras y de su manera. Seguimos con su querida Pos Pale Alegría. En primera vez,願い Cantu. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hacemos ganchitos, hacemos ganchitos, ¿sí? Eso, felicidades, felicidades para la balontera que enseña, para el mariano, muchas felicidades. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.